En esta carrera siempre se tiene trabajo, porque como la ley lo pide, encontramos trabajo en cualquier parte, construcción, retail, minería y es versátil. Lo más importante es que los trabajos que puedes hacer son de manera social y trabajas con clientes reales. En cuanto al futuro nos están preparando para enfrentar el periodismo digital, que es lo nuevo que viene. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014. Universidad del Pacífico.